Tengo en mi pecho una herida, sabe que me olvidaste y que de mi te burlabas Fijiendo que me querías, pero yo seguro el tiempo para hablar con tus mentiras Sufrirás amor, así como yo, cuando te arrepientas te diré que no Pero sé que un día volverás a mí, buscando refugio y consuelos en mí Mi corazón dolorido, en sufrir por ese amor Se siente muy abatido, cansado ya de llorar Pero aún no encuentro la cura La cura para todos Sufrirás amor, así como yo, cuando te arrepientas te diré que no Porque sé que un día volverás a mí, buscando refugio y consuelos en mí Con padre, hermano, el que viva, yo te va a ser un hombre Con tu cuerpo dolor presente, mire que raro por mí Me sigo en el tiempo como yo, por ser, yo ya como debe ser Sufrirás amor, así como yo, cuando te arrepientas te diré que no Porque sé que un día volverás a mí, buscando refugio y consuelos en mí Como yo, yo ya, yo ya, yo ya